...chica que fue agredida en la discoteca, o sea que ligó sin querer el tema del vaso que le hizo perder el ojo y justamente Elian Fernando López Torres, el chico de 24 años, fue detenido en la mañana de hoy martes en las inmediaciones de una sede de la Fiscalía en Asunción. El joven es el principal sospechoso de la agresión sufrida por Dayana Monserrat, o sea, a Dayana Monserrat Benítez de 20 años a quien le lanzaron el vaso de vidrio que le hizo perder el ojo derecho. Ahí tenemos las imágenes en pantalla. Agentes policiales montaron guardia frente a la sede fiscal ubicada sobre la avenida Nuestra Señora de la Asunción, en la capital del país, en la Asunción, donde el joven se presentó junto a su abogado. El joven quedó detenido y fue llevado a la sede de investigación de delitos. Esto lo dijo el comisario Osvaldo Andino, uno de los intervinientes. Entonces, está a disposición de la Fiscalía Dayana La Terza, que investiga el caso de agresión ocurrido el domingo en la discoteca Kingfish, que está en el barrio Carmelitas. Cuando fue abordado el chico por periodistas, afirmó que se trató de un accidente y que no daría mayores detalles al respecto. Hablen con mi abogado, con él pueden consultar. Y el detenido se expone en este momento a una pena máxima de 10 años, si es que los investigadores consideran que el hecho se enmarca en el delito de lesión grave. Y justamente sobre el tema, ahora vamos a hablar con el señor Mauricio Benítez. Es el papá de Dayana. Ay, señor Mauricio, qué situación más horrible. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Pelusa, para los que la acompañan y para toda su audiencia. Dígame, Mauricio, yo ayer entendí, escuché que esta joven, su hija, usted le dio permiso para ir a bailar, que era la primera vez que salía. Así mismo, señora. ¿Qué va? ¿Y se fue con los hermanos? Sí, con dos hermanos, dos amigos y dos amigas. ¿Cómo se entera usted de que sucedió esto? Y mi hija le llamó a su tía, quien se apersonó a mi casa y directamente nos fuimos al hospital. ¿Qué detalles, qué tal, señor Mauricio César, le habla? ¿Qué detalles usted recibió de cómo comenzó la gresca dentro del boliche? ¿Qué le contaron? Buenas tardes, César. Y lo que me comentaron es que, primero, lo que yo le puedo decir es que, de parte de mi hijo y su grupo de amigos, casi imposible para que creen distorios o problemas, por algún motivo, ya que tanto él como sus amigos saben que él padece una enfermedad de hemofilia B, que es muy complicada. ¿Quién padece esa enfermedad? Matías. ¿Quién es Matías? Mi hijo. Su hijo, el hermano de Dayana, entonces. Así mismo. Ok. ¿Y qué habría sucedido en la discoteca? Bueno, ellos estaban ahí en grupo compartiendo, posterior había otro grupo, varios grupos cerca de ellos, pero había cuatro sujetos, entre los cuales estaba la persona que está siendo diputada en este momento. Y hubo, desde el primer momento, buscaban agredir al grupo de mi hijo a esas personas, que lo hicieron una vez, trataban de crear distorios. El grupo de mi hijo le apaciguó, posterior, una segunda vez, se volvió a apaciguar y se le avisó a los guardias, quien hicieron caso omiso a ese pedido, ya que se fueron a advertirle nomás a ese grupo. Y hubo una tercera vez y ahí ya se armó todo lo que se ve en el video. ¿Y cómo buscaban ese pleito? ¿Qué hacían? ¿Se empujaban? ¿Se decían cosas? ¿Qué...? Y esa parte yo no te puedo explicar, porque yo no estuve en el lugar. No, claro, claro. Por lo que te contaron. Señor Mauricio, buenas tardes. Jorge le saluda. ¿Cómo está Dayana ahora mismo? Buenas tardes, señor Jorge. Y mi hija, a Dios gracias, es fuerte y de a poco va asimilando, pero está destrozada. Imagínese, una joven de 20 años se va a una discoteca por primera vez con hermanos y mira cómo termina. Sebastián, te saluda, señor. ¿Y ya pudiste hablar con ella? Porque en la otra entrevista escuchaba que todavía no podías hablar con ella y demás. ¿Ya lograste? Buenas tardes, Sebastián. Sí, ahora ya está en una sala normal. Ya se puede hablar con ella, sí. La acompañamos con mamá, yo, sus hermanos, y así vamos luchando. Señor Mauricio, ¿la familia López Torres ya se puso en contacto con ustedes? No. ¿Nadie? ¿De qué manera, ciertamente? No, por teléfono, una llamada, algo... Un acercamiento. Un acercamiento, eso. Y creo que día específico cuando fue hoy. Ayer, aparentemente. ¿Le llamaron a quién, señor? No, creo que la mamá del chico hizo una llamada por WhatsApp, posterior le mensajeó a mi señora. En ese momento no le atendió ni no escuchó nada, posterior, nomás ya mi señora se dio cuenta. Usted sabe, Mauricio, que yo siempre como madre pienso que lo que hacen nuestros hijos al final somos los padres, lo que sufrimos. Las consecuencias, porque yo me imagino esa llamada de la mamá de este chico, Elian, a su señora debe ser conmovida y, no sé, de alguna manera pidiendo perdón y disculpa por lo que pasó. ¿Usted qué siente, Mauricio, cuando Elian dice fue un accidente? Y esa es su versión. Él tiene derecho a descenderse. Como yo le dije, yo entiendo, cada persona tiene su mamá, su papá, sus familias, familiares, pero cada uno debe pagar por el delito o el crimen que cometió. Totalmente. ¿Qué espera usted? ¿De qué manera Elian tiene que tener consecuencias de ese acto cometido en una noche en donde debería ser toda diversión? Y él, como le digo yo, tiene que ir a la cárcel. Imagínese usted que haya sido su hijo, su hija, o de algún político, de alguien importante. No le va a tolerar. Nadie le va a tolerar. No, hay gente que le puede a tolerar lo que cometió. Él no se merece prisión domiciliaria, no se merece. Si eso pasa, nosotros vamos a organizarnos para que se revierta eso. Él se merece la cárcel. Iba a agregar, don Mauricio, que en las imágenes del circuito cerrado se ve muy bien lo que pasó. O sea, usted cree que la Fiscalía tiene que tener en cuenta eso. Yo creo que la Fiscalía me está ayudando a pasar agigantado hasta este momento. Y también tengo la esperanza que el juez me ayude también de esa forma y se haga justicia. Nosotros queremos agradecer el contacto, don Mauricio. Un abrazo a usted, a su señora y ni qué decir a Dayana. Usted manifiesta que es una joven muy fuerte. ¿Ella está internada todavía? Sigue internada en el Hospital del Trauma. Ajá. ¿Y qué pronóstico le dan? ¿Cuándo le darían de alta? ¿Cuáles son los otros estudios que le están haciendo? No, y el proceso es día a día. Como yo me mantengo, mientras ella se encuentre hospitalizada, no se trata solamente de lo que ya mencionamos, sino se trata de su vida. Como bien sabemos, cuando uno, una persona, está en el hospital, pueden pasar muchas cosas. Por eso el proceso es evolutivo. Así mismo, Mauricio. Un abrazo a toda la familia, Mauricio. Nadie hubiera esperado que termine así una noche que iba a ser salir a bailar y pasarla un poco bien. Lamentable y nos sentimos todos impotentes y lo único que esperamos y deseamos es que se haga justicia. Todos somos Dayana en este momento porque todas somos madres, abuelas y queremos que los chicos se diviertan. No queremos que termine una señorita de 20 años sin un ojo. Es muy fuerte, muy fuerte.